Tenemos con nosotros a la doctora Marisa López Teijón, experta mundialmente reconocida en ginecología, reproducción asistida y fertilidad, que hoy está con nosotros y que además nos va a hablar sobre un tema de actualidad y que además ha sido pionera, que es la adopción de embriones. En este caso a nivel titular, para que tengáis un poco el contexto, actualmente se reduce el número de adopciones internacionales de niños y aumenta el número de adopciones internacionales de embriones. Querida doctora Marisa López Teijón, un placer y un honor tenerle una vez más aquí en La Vida Es Bella. Para mí también, gracias. Bueno, ¿nos puede explicar en este caso qué sería la adopción de embriones a nivel contexto? Pues adoptar significa acoger a una persona, una personita en este caso, que no tiene quien la cuide. Y luego os comento los cambios que hubo de la ley y que entonces los embriones que ya no utilizan los pacientes quedan a disposición del centro y es el centro quien decide qué se hace con ellos. Guau, qué interesante doctora. ¿Y cómo viven los embriones congelados? Sí, esto es mejor contarlo porque mucha gente cree que viven en unas neveras enormes, dentro de ellas en miniliteras o en cápsulas como las de las medicinas, pero son microscópicos, ocupan muy poco. Hay los contenedores de embriones, por ejemplo, hay algunos, os he traído unas imágenes que son de archivo, este que se ve aquí, que es más bajo que yo, tiene mil embriones. Entonces, estos son como edificios que tienen muchos pisos y dentro de cada piso hay apartamentos. En cada apartamento hay una familia que está en un cubilete que tiene el mismo color y dentro de ese cubilete salen unas pajuelas, se llaman así blancas, y cada una hay uno o dos y en algunos casos tres embriones. Y resulta que la forma en que se hace es con unos, bueno, para ponerles unos códigos con unas impresoras muy pequeñitas y entonces sabemos la dirección. Decimos tal familia, pues está en el apartamento tal, piso tal, en tal cubilete y ahí los podemos sacar, son los habitantes de la guardería del frío. Están en nitrógeno líquido, perdón, no, en este caso están en nitrógeno en vapores, en líquidos, en otros contenedores. Este en vapores nos permite abrir y cerrar sin que se cambie la temperatura por abrirlo. No, nosotros en el Instituto Márquez los tenemos, los que son de embriones, les ponemos juguetes pintados para que jueguen. Los que son de seren espermatozoides, bueno, son niños, hay que ponerlos, aquí lo veréis. Qué interesante, doctora. ¿Y qué destino podrían dar las mujeres a sus embriones congelados cuando, por ejemplo, no quieren tener más hijos? Sí, imaginémonos cada uno. Por ejemplo, vamos a pensar que necesitábamos fecundación in vitro para tener un hijo, hemos tenido dos hijos, no queremos más y tenemos tres embriones congelados. En España se permiten todas las opciones posibles de destino. Por ejemplo, de donarlos a otras parejas. Solo marcan esto aproximadamente un 4%. Varía el destino según la procedencia de los pacientes. Y no quieren donarlos a otros pacientes porque tienen miedo que se encuentren entre hermanos, aunque la realidad, el sistema que tenemos, no lo permite. Otro destino puede ser la investigación. No quieren, no llegan ni al 3%. Piensan, se imaginan unas cosas horribles que vamos a hacer y la verdad es que tampoco ha habido líneas de investigación con células madre embrionarias. Sin embargo, no hemos mandado ningún proyecto de investigación porque es que no pasan los comités de ética ni tampoco funcionan muy bien. Porque las células embrionarias tienen un potencial enorme y empiezan a dividirse. Que ha ido mejor, va todo mejor con células adultas. Células madre adultas. Otra posibilidad es que los destruyan. Destrucción sin otros fines. Solo un 4% también, pues porque les da pena el destruirlos. ¿Qué ocurre? Que entonces no contestan a las cartas y la mayoría o los siguen manteniendo durante unos años para ellos, aunque no quieran tener más hijos. Lo cierto es que la mayoría quedan a disposición de los centros. ¿En estos centros se quedan acumulados allí? Se quedan aquí acumulados porque, y dice la ley, que es responsabilidad del centro el darles un destino. Entonces, en el 2003 que salió esta ley, a mí no me parecía nada bien el que nos dejaran a los centros como responsables. Pensé, vamos a poner esta responsabilidad en común. Entonces, pues acuñamos y ocurrió el programa de adoptar embrión y darle una posibilidad de vida a todos aquellos, pues que son procedentes de, ya tienen hermanos nacidos sanos, y proceden de mujeres de menos de 35 años y sin antecedentes. Y el caso es que, bueno, fue increíble. Y desde entonces, hace unos días, nació ya el número 3.000, somos el centro que más hace de todo el mundo, y cada año más que todo Estados Unidos juntos allí funciona de otra forma. También por ser pioneros y porque el apoyo que ha tenido ha sido increíble. Mira, al principio era todo, desde el Consejo de Europa, los verdes, los azules, los modos, los colegios de médicos, la universidad pontificia, los curas. Y decía, bueno, está muy bien, pero yo voy a seguir haciendo el in vitro. No me digáis esto, han venido de más de 124 nacionalidades distintas. Incluso llegaron a venir sacerdotes acompañando a mujeres desde Italia, porque, claro, la sociedad, y esto, nosotros los que hacemos reproducción, somos médicos, y nos basamos en las leyes, en nuestra ética, y en lo razonable. Pero muchas personas no lo ven ahí a famosos y creen que vale todo, que el que paga puede tener derecho a tal, y no, nosotros atendemos las necesidades de la sociedad siempre y cuando sean lógicas. Y cuando oyen que hacemos esto, de intentar dar vida, pues claro, esto es a gusto. ¿Y qué personas adoptan embriones? El perfil, claro, cada vez hay más personas, porque apenas hay adopciones internacionales, han mejorado en todos, en el tercer mundo también, han mejorado la, han cambiado las políticas y han mejorado la sanidad, y hay menos embarazos no deseados, hay más métodos anticonceptivos, entonces no, apenas hay niños. Y en la adopción de embriones, pues vienen, lo he revisado, y es prácticamente un 70% en todos estos años de mujeres o de parejas, sobre todo de parejas, que han hecho un montón de tratamientos, que ya habían abandonado la posibilidad de ser padres, que se enteran de esto y vienen. Un 20% mujeres que asumen la maternidad en solitario, y un 10%, personas que nunca se habían planteado el hacer reproducción asistida por sus condiciones éticas, morales, o por su religión. Y la tercera parte de todos los pacientes que acuden había intentado adoptar. Sin duda es una solución innovadora y sobre todo solidaria de cara a estas parejas también. Bueno, y también el que viene, también hacen adopción de embriones, por ejemplo, por cuestiones económicas, parejas que necesitan donación de óvulos y donación de semen. Entonces hacen la adopción de embriones porque un proceso completo son 3.000 y pico euros. Entonces, por motivos económicos, resulta más barato. Ya lo tienen. Doctora, ahora veremos algunas imágenes del año 2016 de Georgina, una niña inglesa que fue el bebé número mil nacido gracias gracias a la adopción de embriones en Instituto Marqués. ¿Qué nos podría explicar sobre este momento? Bueno, es la casualidad de que sea el número mil, de que sea el número uno, que sea tal. Todos los casos son absolutamente excepcionales. si me dices cuál ha sido para ti, pues no, podría decirte Georgina, podría decirte el primero que nació, Gerard, podría decirte pues de monjas que han venido, que han dicho primero la vocación la tenía pues por la religión y ahora la vocación me ha venido para ser madre y se quitan de monjas y vienen acompañadas incluso algunas de clausura con las que las acompañan algunas hasta han tenido un segundo hijo. Lo que sí que es distinto a los pacientes habituales es que detrás de cada uno de estos casos hay una historia de fracasos, de esfuerzo, de frustración, de pensar que ya no iban a poder ser nunca padres y después cuando nace pues una historia de bueno amor y alegría de ilusión, de dar las gracias a la vida y además especial porque claro te imaginas nosotros sabemos el origen, cómo fue, dónde están sus hermanos, a dónde ha ido a dónde ha ido este niño y es precioso y ahora lo que nos está ocurriendo que estoy contenta es un orgullo hay parejas que ya no quieren tener más hijos en otros países de Europa por si no no se pueden trasladar que ellos mismos se pagan el traslado claro y nos piden si pueden donar sus embriones sobrantes para este programa y nos llegan bueno de Irlanda nos llegan de muchos sitios pues porque en otros países no pueden hacerlo o en otros centros no lo tienen así de organizado bueno doctora Marisa López Teijón un placer y un honor muchísimas gracias por compartir con nosotros esta opción tan interesante y tan necesaria también para la sociedad que es la de la adopción de embriones le esperamos en breve en el programa ya estamos deseando tenemos un montón de temáticas que nos han enviado los telespectadores así que muchísimas gracias y enhorabuena doctora muchas gracias bueno queridos telespectadores nos vamos ahora a nuestra sección de actualidad digital y publicidad y publicidad y publicidad y publicidad